José Luis Esparto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuándo se calma la economía? No, no, no se va a calmar esto. Argentina entró en una crisis que va a tener muchas etapas. Una de ellas ya ocurrió, que es que se tragó un ministro de Economía, que es Guzmán. ¿Quién se lo tragó? Es la primera. La crisis, él mismo es culpable de la crisis. Es cierto que no tuvo todo el apoyo que él quería, pero aunque lo hubiera tenido tampoco, Guzmán tiene las ideas que hay que tener, no diría el conocimiento, no tiene las ideas que hay que tener en este momento. Es decir, más allá de los árboles que uno pueda ver todos los días, hay arbolito de esto, hay arbolito de la política, de la justicia, del avance sobre la corte, que el consejo de la magistratura, que la inseguridad, hay un bosque acá. El bosque es que en Argentina ha fracasado el octavo plan económico en 60 años. Y el octavo plan económico, no es que hemos tenido 60 planes económicos y fracasaron 8, no. Hemos tenido 8 y fracasaron los 8. Si querés, si queda tiempo, hacemos la contabilidad de los 8 planes. Pero en 60 años, son los 60 que tengo de edad, hemos tenido 8 planes y los 8 terminaron mal. Entonces, ¿qué es lo que fracasó acá? Es lo que ha hecho fracasar a los 8 planes económicos. Son por lo menos 3 cosas, por lo menos, después hay más para hablar. Pero acá hay una maldita trinidad, una maldita troika, que la tenemos que agarrar, tirarlas a la basura y reemplazarla por una santísima trinidad que no es casual, que los países donde la gente vive bien no se discuten. ¿Cuál es la maldita troika? La maldita troika es la sustitución de importaciones, el ex de Mendigure, el actual Caradojean, por ejemplo. Son los representantes de Techín también, Pablo Roca. Caragosian, decís. ¿Eh? Caragosian, decís. Caragosian y Pablo Roca. Y todo lo que está nombrado en los cuadernos de las coimas. Ese empresariado que vive de la dádiva estatal, del proteccionismo industrial, que te cobran una bombacha lo que sale un BMW o que un cacho de chapa te sale lo que sale un buque. O sea que todo es tan caro acá. ¿Por qué le cuesta a todo tan caro a la gente? Porque tenés niveles de protección a ciertos sectores imposibles de pagar. La segunda cosa o la segunda parte de la maldita trinidad es el tamaño del Estado que tenés. Con este tamaño del Estado, la cantidad de impuestos que tenés que recaudar va a transformar en esclavo a generaciones de argentinos. O sea, hoy el que está en blanco es un esclavo. Trabaja 7 meses, 12, solo para pagar impuestos. Es como que por una ventanilla le entra la guita de su sueldo y por otro lado se la entrega a la AFIP. 7 meses para la independencia tributaria, para dejar de pagarle impuestos para vivir para tu propio... Durante 7 meses el argentino que está en blanco recibe por un lado su ingreso y por otro lado cada peso de residuo de ingreso se lo entrega a la AFIP o a la ARBA. Y la tercera cosa que vos tenés que tirar a la basura es que tenés que tirar a la basura a los sindigarcas. Vos no tenés sindicalistas acá. Tenés mafias, chantas, chorros, delincuentes, lomos llanos, los cabalieres, el pata medina, el caballo suare. Gente que está en las antípodas del sindicalismo que necesita un país que proteja al trabajador y que al mismo tiempo no le genere terror a la empresa a contratar gente. ¿Pero eso es viable? Yo creo que lo que estamos haciendo es inviable. Lo que es viable es esto que yo te propongo, que en los países donde la gente prospera no se discute. A ver, viable es todo lo que vos quieras hacer. Como los países no desaparecen, todo lo que hagas es viable. Viable para destruirte, viable para estar bien, viable para estar más o menos bien. En la vida de las personas yo te diría, vos te drogas y algún día te vas a morir por la droga. En los países, que es lo que nos pasa a nosotros, estamos drogados. Estamos drogados de populismo. Entonces, como Argentina no va a desaparecer, si sigue con la droga esta, va a terminar siendo una gigantísca villa miseria. Estamos drogados de populismo, dice José Luis. Mirá esto de Máximo Kirchner. Mírenlo ustedes también, son 30 segundos. Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado. Pero a la compañera Cristina. Y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados. Y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden, a ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Se abrazaron a Guzmán y los dejó tirados. ¿Quién es? ¿El gobierno de quién? Cristina se abrazó a Guzmán junto con Alberto. Cristina no puede desentenderse de Martín Guzmán. Pero además, mantener a Guzmán es lo menos malo que tiene el gobierno o que tenía el gobierno. Cualquier cosa que pueda venir del lado de Cristina es mucho peor. Mirá Bataki, mirá la primera semana a Bataki. Va a ver las medidas que va a anunciar mañana. No me quiero imaginar. Cualquier cosa que venga de Cristina y Bataki algún beneplácito tiene de Cristina es peor. O sea, Guzmán era lo menos malo que tenía esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente está mal de la cabeza los que gobiernan. ¿Y por qué era lo menos malo? Bueno, porque cualquier otra cosa que yo vi alrededor de Guzmán era peor. Batakis, Álvarez Sájiz, el otro que andaba dando vueltas por ahí, ¿cómo era? ¿De los candidatos decís? A Ministro de Economía, digo. Ah, bueno, Marco Lavagna, Martín Redrado. Sí, sí. Guzmán al lado de cualquiera de estos es Einstein. Hablando de lo que viene. Pero a mí el problema no es de técnica económica ya a esta altura. O sea, además de la técnica económica, además, vos tenés un problema político fenomenal y de error de diagnóstico que hasta incluso, hasta en la oposición lo hay. O sea, yo veo que acá, en el Congreso, a mí me da vergüenza la cosa que discutimos en el Congreso. O sea, nosotros deberíamos estar discutiendo en el Congreso, no sé, la ley de alquileres. Bueno, no fue posible. ¿Qué discuten? Ponen la última sesión. La última sesión que se discutió es declarar como zona de protección marítima el punto agujero azul que no sé dónde está en la plataforma submarina. A ver, está todo bien con la soberanía argentina, pero la gente se está cagando de hambre. Nosotros estamos discutiendo, declarar como zona de preservación, no sé qué, el punto del agujero azul que está en la plataforma submarina. ¿Y por qué crees que la agenda del Congreso va tan, está en la 9 de julio entre lo que pasa con la gente hoy? Bueno, porque en algún lugar se responde por los resultados que tiene Argentina. Por este tipo de Congreso, y me hago cargo, yo estoy ahí adentro, ahora, soy uno más, es que tenemos el país que tenemos. El país que tenemos es como es sincrónico. La sociedad también está votando con los pies últimamente en lugar de con la cabeza. Yo creo que es importante recordar esto. El sallo también lo hay que tirar sobre la gente. Las dos peores crisis que tuvo Argentina en su historia ocurrieron en democracia, gracias a Dios, hace 40 años que votamos, pero al mismo tiempo somos responsables de haber generado una hiperinflación y un 2001-2002. Acá, en la campaña 99, ¿cómo se hizo campaña en la 99 acá? No hay que devaluar. Cuando no había un ser humano con dos dedos de frente que no supiera que había que devaluar. No, que había que. Ibas a devaluar, porque con bretilidad no daba más. Ahora dijo la Ministra de Economía que no va a devaluar. Pero si ya recontra devaluamos. Dijo que el tipo de cambio oficial es el referente. Por favor, y yo sé de paso, espero que la Ministra de Economía tome cartas en el asunto. Ahora empezó a aparecer, no, ya apareció el primer borrador del presupuesto de 2023. Es un mamarracho. ¿Por qué? Inflación de 57% en el 2022. Inflación de 50% en el 2023. Va a ser el doble de la inflación. En julio, cuando se conozca el 11 de agosto, la inflación de julio, probablemente julio sea una inflación similar a la de abril 2002, que fue 10,4. O sea, la inflación de julio puede llegar a ser la inflación del peor mes de la historia argentina, que fue la crisis 2001-2002. ¿10,4 decís? 10,4 fue abril 2002. ¿Puede ser 10? Sí, puede ser 9, 10. Porque están vaticinando por encima del 7. Julio, julio, no julio. Junio no va a dar 10, no. Va a dar 5, 6. Por esto de no tener precios. Pero julio puede ser. Porque no hay precios. Julio puede ser, si ha habido los pocos precios que ha habido, han subido en días 20%. ¿Cómo no va a tener 10? Mirá, quiero compartir con vos este tape y charlar al respecto. Miremoslo. Bueno, a esta realidad tan compleja estamos aquí para hacerle frente. Vamos a transformarla en favor de nuestra gente. Hemos asumido un compromiso ante el pueblo argentino que vamos a honrar con nuestras convicciones y con nuestro esfuerzo. Venimos soportando en los últimos meses, pero sobre todo de manera pública y feroz, en la última semana, una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta, que quieren provocar una devaluación y maximizar sus ganancias con la codicia de siempre. Se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra. Son los mismos de siempre que siembran el desánimo, temor, rumores, que buscan vernos desunidos, que generan enfrentamientos, porque es en ese clima de desánimo, de violencia, de incertidumbre donde ellos ganan millones. Con nuestra miseria, ellos construyen imperios. Reaparece un presidente de la Nación que había estado guardado durante 7 días y las primeras palabras tienen que ver con esto. ¿Qué genera eso en el mundo económico? Mucho malestar. Sigue ratificando la sensación que es un presidente que está completamente desconectado de la realidad. Esto de echarle la culpa a terceros y no asumir la responsabilidad, que son sus propios actos de gobierno los que generan la crisis y el dólar volando, habla muy mal del presidente y su conexión con la realidad. A ver, el problema, acá uno es protagonista de la vida, uno es protagonista de la vida. El presidente se queja de los grupos económicos, grupos económicos que cuando va todo bien no le echan la culpa de que vaya todo bien o no le baten el parche. Los grupos económicos no es que son divinos cuando va todo bien y son los culpables de que vaya todo mal. Los grupos económicos hacen su juego y las reglas de juego las pones vos, como gobierno. Y están en todo el mundo, además. Voy a saludar a Luis Juez. Luis Juez, buenas noches. José del Río, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, José.